Héctor and Jinsson. Chúpate este, chúpate este, chúpate este. Ahorita va. No, ahorita. Nombre y apellido del dancer con el que Jinsson vacila en soy el mejor. Hasta la actualidad. Nombre y apellido. Vamos a ver si lo motivamos a responder. Bota doble. Famosa ecuatoriana que has tenido que maquillar, pero que estaba en tu lista negra. Oh, lo que habla en serio, pues, chicha. Un famoso ecuatoriano que tú sepas que sea gay, pero que todavía no lo he expuesto públicamente. Nombre y apellido. De la famosa ecuatoriana más difícil de maquillar. Mariana Sabate. A ver, una pregunta por... A ver, ya habría. ¿Cómo las doy? Imagínense que fuera la lacita y fuera la otra la... Ay, no, la lacita tampoco soy, amiga. Opine. ¿A quién le hubiese querido hacer una desafía? O sea, a Donday, obviamente. O sea, tú eres tu amor platónico, o sea. O si no, a la Suriel. Suriel. Ay, Suriel. Pero Suriel dicen que, ajá. Si ya nos pasó por ti. Uy. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches de cualquier parte del mundo que nos vean. Esto es el dúo en mi huequito. Venga, eso. Ya gané, ya gané. Me siento como los premios en los premios ITV. Les reconozco por tener el hueco más grande del Ecuador. Muchas gracias, señoras y señores. Bravo, por favor. I love you. Y yo me reconozco por comerme la bola más grande del Ecuador. La calamera, no la bola. Caldo de bolas, no. Caldo de bolas. Caldo de bolas, ok. ¿A quién le gusta caldo de bolas? ¿A usted le gusta caldo pesado? Es más, recién hoy me comí una bolita. Y yo me reconozco como sea la más coco del Ecuador. La más coco del Ecuador. ¿Qué no es coco? Esto me queda a mí porque yo soy la coco. Mira, ve. Ay. Perdón. ¿Cómo lo tronó? ¿Cómo le tronó? A ver, cómo es. ¿Héctor le gusta masticar? No. Es más, un poquito tragar, ¿ya? Ok. Digerir, digerir, digerir. Ok, ok. Perfecto. Voy a presentar bien el programa y todo. Buenas tardes. Buenas tardes. Esto es el mejor programa de variedades. No como tú, señoras y señores. Nueva temporada con todo. Solo capítulos especiales de colección. Está que me timbre y me timbre el teléfono. No me dejan meter el equipo. Hasta se han buscado los números de todo mi equipo. Por los ganadores. No, no los vamos a invitar. A mí se quiere invitar a Don Liger. No, 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 no. Ya sé a quién. Ellos, tú ya sabes, Jinson. No va a existir ya la llamada. Ya no hay posibilidad, señoras y señores. Mi hueco está clausurado para ti. El SRI acaba de clausurar el hueco. No, 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 no. Cuidado. Bienvenido al dúo del Ecuador. Este, nada que darito, nada. El dúo del Ecuador, señoras y señores. Ahora somos Jinson y Héctor. El dúo. El dúo, ok. Escucha, primero diga Héctor and Jinson. Ok, Héctor and Jinson o Jinson. Pero haga, Héctor and Jinson. Ok, este, como ustedes. Hágalo, hágalo. Héctor and Jinson. Ya lo hice bien. Está obvio, ¿no? Me fluye, me salen a todo. Oye, yo no sé, Héctor, cómo no les duele el cuello tanto que hace eso. No, niño. Ay, no te duele el cuello por otras cosas y te va a duele el cuello. Ey, 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 ey. Ok. Bienvenido a Jinson and Héctor. Héctor and Jinson. El dúo del Ecuador. Matrícula, inscripciones abiertas con mejores cursos de maquillaje. Vamos. Esta es verdad la cuña chica. Si ustedes quieren aprender a maquillar hoy, es tu momento. Emprender y que te puedas maquillar como Dayanara, como esta pasiva y como yo. Puedes inscribirte con 15 dólares. Ok. ¿Inscríbete con 15 dólares? Obvio. Ok, o sea, esto es de una. Esto es de una. Aprenderlo. En las cuatro comienzas iniciando a maquillando porque el maquillaje te abre puertas. Mira, mis amigas, les abrí las puertas, pero las abajo, pero les abrí. Un revolúo, el dúo. ¿Qué crees? Desde la primera vez acá son otros. ¿Cómo? ¿Tú me ganas? No, no. Pero para bien, ¿no? Para bien, o sea. A ver, pónganle la foto delante y el después. La boca, primero. De preferir. O sea, la boca está como un poquito más hinchadita. Para que usted aprenda a maquillar. ¿Usted tiene la boca grande o la tiene chiquita? Yo creo que sí la tengo un poquito mediana. Porque comió bastante y vi cómo salió todo. Mi boca es súper chiquita y grande a veces. Ah, ok. A ver, o sea, depende del momento en que la boca se... Una cosa es boca, otra cosa son los labios. Ah. A ver, a ver. Bienvenido al mejor programa de variedades. Educativo, educativo. Diferencia entre boca y... Y labios. Y labios. Debe de haber una diferencia. ¿Labios o trompa? Trompa, que doñaña. Cállate. Ah, ok, perdón. La trompa es otra cosa, ¿verdad? Usted lo sabe muy bien. Boca y trompa, o sea, son tres tipos diferentes. Son tres distintivos diferentes en cuanto ingresan los alimentos. Ok, a ver, como el tiempo de televisión en internet es muy corto, vamos a definir solo con una palabra cada término. Por cada tres términos a los que usted reconoce que le estoy diciendo, ingresa un alimento. Sea grande, sea chiquito, sea un alimento líquido. Ok, entonces definición... Definición de boca. Definición de boca en una palabra... O sea, la definición de boca, la que ingresa más grande es la trompa. Ok. Ah, ok. O sea, la trompa es como que ingiere más. Por supuesto. Ok, la boca... Y la boca lo mastica. Lo mastica la boca ya. Ajá. Y los labios son los que digerimos líquidos. Los labios son los que tragan, ¿no? Daniel quiere ver una pantalla grande. Daniel. Daniel, el chico... Pero es que él ya es de Luciana Guzman. Ah, pueden ser de dos y compartidas. Yo le vi una boda cuando estaba con la otra chica. Perdón, perdón. Ay, 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 a ver, a ver. Eh, con mi equipo... No se meta, juegue conmigo. Venga. Vamos, a ver. Necesito mandar mismo para descontar. Usted, ¿qué quieres contar ahorita? No, ahorita no, no. Ahorita descontamos. Si nos daño descontamos, a ver. Vamos allá atrás. Es una falta de respeto. En la del matrimonio estaba... Que no respeten ni el matrimonio que sea así. Lo va a pasar a selfie. Me hice una selfie y atrás estaba con otra chica. Y él me dijo, no, no subas eso. Y él le escribe y le dice, no subas eso. Cuando ya la subió. Ajá. O sea, ¿te escribió? Claro, él me escribía antes de eso. Bueno, antes de eso... O sea, él rompó la regla de que no es como escribir a nuestros invitados. A ver, antes de eso, Daniel no pretendía. Me dice, me gustan los pelos cortos, pero hazte boca grande. Por él me dice la boca grande. Ah, ok, ok. Y ahora me deja sola y botada en esta Navidad. Es que eres enamorado. Eres muy enamorado. Ya no voy a abrir mi regalo navideño. ¿Quién es más goloso? Héctor. Héctor. Por favor, viste que recorrió todo el programa. No sabía. A ver, atención. Héctor. O sea, eh, eh, eh. Ella en el programa recordó. Ay, mire cómo me peñizca. Aquí no, mi amor. Fíjate, fíjate. Aquí no. O sea, es un programa. Es un programa. O sea, realmente él sí fue el mejor. La mejor ganadora. No, no, no. Ya sabemos quién realmente ganó. Ella. Así es. La gente piensa que me ve a mí como cara de loca, ¿no? Pero tengo la cara, pero no es que soy loca. Eh, eh, eh. Exacto. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me gusta la gente soltera, entonces no hay problema. Ay, no. 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 Me amenaza esta perra Casa televisiva, casa televisiva en Guayaquil Ella es ATC Casa televisiva en Guayaquil Claro, Guayaquil No, no, no era de tradición Nadie, nunca, yo soy de Mamá, no le hagas caso a este chico Yo soy un niño inocente O sea, como el 28 de noviembre O sea, por ejemplo, una pregunta, Héctor Se le fue, bien Cuando tú llegas donde tu familia Y todo, y él ve, por ejemplo, digamos ¿Qué te va a decir tu mamá después de ver este El capito del hueco y tú llegas a fin de semana Escucha, hija mía, sea una Artista compleja, vaya, enfrente a la Realidad, enfrente a este mundo y enfrente a Todos los hombres del Ecuador Y yo, una cosa es enfrentar, otra cosa es que me coman estos hombres Esto es diferente porque No puedo, no puedo Pregunta, pregunta para Jinso Jinso Esta que se, esta que se acaba Es que esta nerviosita, mirenla Ya la carilla, ya ni mastica Esa carilla ya está Solo quiero una calificación suave, tranquila A ver, pregunta corta, precisa Del 1 al 10 ¿Qué tal el menú de soy el mejor? Oh, wow Ahora o en las... Claro, pero es un hombre de años, ¿no? Pero de ahora o en las... 20, 22 ¿20, 22? De los 2 años fuiste el mejor menú, te comías todo ¡Ey, ey, ey! Te comías el mejor menú... ¡Cállate! Oye, pero yo lo conozco a él cuando está maquillándose, ustedes son tranquilitos Una cosa es que coja con las manos, otra cosa es que usted coja con la boca Y se devore todo, ¿no? ¿Verdad? Virgen Santísima de Dios Bueno, no sé Yo soy, mira De... yo no hago degustación Ella va de 1, se tira Ya fue Ah, si gustó, dísela Ok, yo la he puesto por el plato criollo De 1, y ahí me quedo Entonces yo probé 1 y me encantó, me quedé ahí Mentira, pregunté mucho por llegar a ese 1, déjame decir No, 1, nada más Diferente Atención Ella probó demasiado Pero ese... ese... ese plato criollo Fue 20-22 Ant, 20-23 o... O fue 20-23 No, fue... No, ya nada, ¿qué haces? 20-22-23 de 24, amigo Ah, o sea, se mantiene ese plato criollo Obvio, obvio La ollita todavía sigue caliente, sigue Pero ese plato criollo le hizo sufrir mucho, así sabes Cállate, no vas a hablar de excusas Pero déjalo, porque eres tu amigo Ok, y él tiene que... Cállate Él tiene que salir en defensa tuya Vamos, Héctor Exprímelo Una música triste En aquellos tiempos Jinsaw sufría mucho Lloraba Y yo le acompañaba tanto porque Me sentía muy mal No sabía que le pasaba Y luego vi que le había... le había engañado Cállate, nunca me engañó Perdón Perdón, perdón La engañó Continúa, por favor Gracias Escúchame, escúchame Es que... Yo no tiene la relación de ellos como gay, ¿no? Yo... Cállate Mira, si usted fuera gay, ustedes... ¿Qué prefieren? Chicas en casa, ¿ustedes no entienden? No me gustan mujeres Tú no eres héletero, mentira, tu mamá A mí me encantan las féminas Ay, féminas Que hagan así... Rubia Ay, mi amor A usted no le gustan las féminas Héctor y Jason, perdón Ay, no me gustan Se me quiere violar O sea, a mí me gusta No me gusta Daniel me quiere violar, ¿verdad? Este... Ya, mira, este es el segundo, estoy cuerda A la cuarta, me besas a Daniel No, a ver... A la cuarta... Caso cerrado, me besas a Daniel a la cuarta Esa fue la condición que te pusiste para venir acá al hueco, ¿verdad? Ay, no te hagas ferra, que te lo quieres también vacilar Tú eres envidiosa, eres envidiosa Me quieres quitar todo Mira... Todo se va por Daniel en 2024, eso va Vamos a brindar por el infiel ¿Lo puedo tratar así o no? No, no, no lo puedo tratar así No, no, él es maravilloso Es maravilloso Yo ya, ya, ya... Esto puedo tratar por el plato criollo Esta niña como mi abuelita Esta como mi abuelita Hombre de la niña ¿Ya te tomaste? De la niña ¡Claro! Yo soy rápida Tienes que tomar con todos, porque yo soy mala educación El cuarto, antes de que yo tome... Daniel me besa y me lave los dientes con horas, ve Déjame decirlo Jim, ¿ya te tomaste? No Tienes que tomarte conmigo Todos en horas, que son mal educados ustedes Ya estoy hot Este caliente, 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 caliente Ay, me quedaste Mentira, yo, Natalia Vamos a brindar por el plato criollo de soy el mejor Aquí está Exactamente Eso Adiós, salud A ver, eso sería Respira Míralo Analízalo Y cómetelo No Y adentro Que se derrite en tu boca ¿Por qué se va a derretir? No se tiene que derretir Entonces O sea, debe de mantenerlo, o sea, no como un helado, digamos que... Tienes que instalar el sabor Y luego te ves en nueve meses y dices... ¡Salud, salud! Escúchame Luego de nueve meses te dices, ay, mire esta barriguita Qué linda ¿Verdad? Niña, ni que usted fuera qué Pregunta 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 suelta al dúo Eh, 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 ustedes en algún momento quizá han deseado... ¿Qué? Estar embarazada Ah, yo si hubiera sido una... Bueno, yo soy una mujercita Solo que nunca me vieron el útero Me salió mal ese útero, imagínense Ok Mi vagina me salió más atrás de lo normal No sé qué hacer Es un programa educativo Por eso Daniel... Por eso Daniel nunca me dijo para hacer algo Porque me decía... Estás como rara Porque me tocaba O sea, pero ya ha existido ese momento O sea, ya hubo un momento de... Obvio, en la premia Sais Él me agarró No, 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 no O sea, ponme hasta fecha O sea... Obvio, yo me acuerdo Me dice... Hola, bonita ¿Qué hace? Hola, baby, ¿cómo estás? No, 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 no Él me dice Mi novio está al lado Pero no le pones bola Ok Ay, nunca va a sospechar Porque... Perdón, pero está comprometida Esto es lo de... Porque le digo que me encantan los casados ¡No! Este... El trago especial de este capítulo Ok, para el dúo El trago especial se llama Daniel Se llama... Pasivo-agresivo Wow, agresiva Ok, pasivo-agresivo No, no, así se llama el trago como tal Pasivo-agresivo Es el trago oficial Ah, está diciendo... Ya, ya sé cómo me va a preguntar usted ¿Qué le gusta a usted? ¿Ser pasivo o agresiva? Eso no, ya sé Te la pregunté No, por esa nota, ya, pues Obvio, es una pasiva que le gusta ser agresiva O sea, yo tampoco... Créeme que yo todavía no... O sea, no lo logro como entender así Mire... Él vendría a ser... Pasivo Pasivo Soy una mujer, ¿no? Pasiva, soy una mujer Tú eres activo Ay, por favor, mira, ¿a dónde? Por eso... Soy así una muercita Como engañar a las pasivas también, ¿no? ¿Verdad? Es que a ella le gusta eso, que... Engañar Luego va, soy el macho Soy el macho Ay, me gusta O sea, ¿se han sentido engañados alguna vez ustedes? No, yo no No, yo siempre he sido clara Se esperaba encontrarse a la roca y salió con Robin Ah, a la roca... El del Calle 7 No... Ay, porque otra... Ay, hablo Ese sí quería un golpe de roca, imagínense Caigo quedó con la piedra así Vamos a brindar, vamos a brindar por... Oiga, este es el cuarto y acuérdense que usted me prometió algo No, este es el tercero recién, realmente O cuarto Es el cuarto Y es el cuarto, ok Es el tercero oficial, oficial Uy, yo no me puse Uy, esto está muy fuerte, la verdad Más que tú, ñaña Más que el sol Pero si es que no hay sol, hay puras luces Y estos chicos que están que me miran con hambre Estos chicos tienen hambre ya ¿Usted tiene hambre? ¿Usted tiene hambre? ¿Tiene hambre? No ha comido, parece ¿Le gusta la chuleta? ¿Qué chuleta? Jamás Yo lo voy a dar para mí ¿Tú eres qué? Ah, eres un pobre Yo soy... Yo soy... La presa más grande Con grasa Yo soy la ala, porque se extiende Uy... Como la que se abre, será? La ala se extiende La de cuartiza Cuando compras un cuarto de pollo O vas a comprar el pollo para cocinar ¿Tú qué pides, ala o pierna? La pierna y la pospierna Entonces ahí está, pues la alita ¿Si has visto que la alita le llama? Ah, claro Sí, sí, exacto, sí ¿Cómo le alabas en la pierna? En la cadera igual está Ah, no, no A mí me gusta el culito Es que tú lo conoces... Uy... ¿Le gusta el culito? Te lo juro que me gusta el culito del pollo Hasta en el pollo Me gusta el culito, sí, es rico Grasosito Ah, ok A Jinson le gusta el culito grasosito Es que... ¿Sabes por qué lo hace? Porque sabe que este programa lo ven muchos gays Amigas mías Entonces ya las tiene a ver Tanteando a las gallinas O sea... Jinson viene aquí a cazar ¿Estás viendo que él viene a mi hueco a cazar? A la sala de las sueñas Así fue la otra vez Por eso se enamoró con estas bailarinas que ya andan ahorita Cállate Mamá, no vea eso Ya vio todo el progreso, niña Pero a ver... A ver, la pregunta es... Ustedes cuando vinieron hace un año y medio acá a mi huequito O quizá ya hace dos años Claro, mejor que estaba así como rara Todavía estaban con la mirada perdida Estaba más prohibida Ahorita está... No la podemos controlar ¡No! ¡Ajala esto! Ustedes estaban en una relación Ustedes estaban en una relación ¿Relación John? No Ustedes dos Ustedes dos estaban ahí picoteándose ustedes No, jamás A ver, eso era lo que se decía O sea, usted me ve que yo tengo gusto como ella No, o sea, pero se los ve bien O sea, yo de verdad Míralo, Daniel Yo se apostaría... Como panas y me dijera Ay, 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 ¿tú cuánto apuestas de que ellos hagamos la pareja? Yo apuesto, loco, cien, de una Ay, no, 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 escúcheme primero O sea, no le dan una vez un piquito O sea, si no le dan ya medio borracho ya Usted me quiere cambiar la conversa Míralo a Daniel y míralo a él Usted piensa que yo me voy a fijar en esa atrevida No, pero es que cada uno tiene lo suyo, pero... Obvio, tiene lo suyo y lo suyo ¿Nunca se han dado un piquito? No, jamás No hemos visto desnudas, así Bro, ya se acaban de más de diez años Trabajan juntos Vivían en el mismo departamento A ver, es como que usted ha habido con Don Day Ustedes creen que no hubo un piquito entre Héctor y Jinson? No Escuché, ¿conocé al amigo Don Day? Nunca Yo una vez lo vi abajo de un centro comercial en su carro con una chica ¿A quién? A Don Day Ya Y no era Elizabeth Pero eso era hace años, pues Y yo pasaba por ahí, ¿hace algún día me faltaba? Hace años, ¿no? Claro, mi amiga Elizabeth Hace años Uy, cuando usted estaba en el combo Que Jinson pagó cinco dólares por su entrada, acuérdese Nunca le devolvieron los cinco dólares ¿Te acuerdas? Ni la foto Ni la foto ¿Te acuerdas la foto? Ella pagó cinco dólares por con usted Y me dieron una paliza y se dijo ¿Cómo cambia? Ah, pagó cinco dólares por cinco dólares ¿Cómo cambia la conversación, no? A ver, lo voy a apuntar a Jinson Jinson Tu quiero que me responda Nunca hubo o existió un piquito No, mira a esas chicas como están ahí viendo Es verdad que estos maricones se van a dar No No, Dios mío Pero mírame, no me bajes la mirada Séme sincero Te lo juro No hay nada No hay nada Pregunta al hígado y sin trago Mira, pregunta al hígado y sin trago Alguna vez Y respóndeme Jinson Y tú no vas a decirle ojitos Ya está, mira La viro de espalda Mis ojos de espalda le van a mirar Y tú y yo te respondemos como verdad Porque luego le voy a apuntar algo de ti Y él te va a quemar posiblemente Atención ¿Alguna vez Ya Héctor Con el esposo o pareja De alguien que ustedes en algún momento Le han maquillado y le han producido? Ah, no Atención Yo soy una profesional Ah, o sea, siempre profesional Claro Si me imaginas a usted No, es un target ¿Yo qué pasa conmigo? Escúchame, es un target muy alto Le gustan targets ¿Sabes? Ay, ¿cómo te atreves? ¿Cómo se hace el miércoles? O sea, es una cosa Es una payosa ¿Cómo te atreves a decir eso? No me parece Yo nunca ofendo de tus relaciones Yo siempre te he apoyado, ¿verdad? Yo lo que he hecho en este programa Es apoyarte Uy, sí Me perseguí en el carro Me cerraba y me insultaba Es en serio No sabes No, me siento como la madre Díganme ustedes Aquí hay amor Oye, se te repone el carro Aquí hay amor No, no Apuesto todo en mi hueco Punta en cinco años Escúchame Va a haber matrimonio Va a haber matrimonio No, jamás Este va a ser matrimonio suyo En la grabación de fotos Guarden este clip Guarden este clip Matrimonio entre Daniel y yo Conoce decir, ¿ah? La pregunta es Héctor ¿Por qué? ¿Por qué tú dices así? Ya, pero toma, toma No, pero es que yo me siento mal No, no, chupa, chupa, chupa Esto ya chupa, chupa, chupa Esto ya chupa, chupa, chupa No quiero chupar Quiero... Mamá No, ya Oye, de verdad Este... O sea, no quiero mamá Quiero mamá ¿Dónde está mi mamá? Mamá ¿Dónde está mi mamá? Yo no quiero otra cosa No me hace daño Hay que echar luz y que le chepa bien Mamá, este chico no me quiere parar mucho A chucha luz y que le chepa bien Y que me chepa bien ¿Pero por qué el... O sea, ¿por qué la tragantadera? Me acuerdo como anoche Ah, ok Claro ¿Tú siempre al día? Casi Casi al día Claro, a mí él no me viene al día Pero bueno, no importa Pero ese es tu deseo Ese es lo que... ¿Usted qué cree? No, sí, se siente, se siente Ok, atención Vamos a trabajar con el cabezón Porque luego van a decir que... ¿Cuál? Mi cabezoncito Chiquitito Ay... 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 Ay, chiquito, bonita Ay, se quiebra Ay, el diablito No es el diablito, es el cabezón, niño Perfecto, vamos a arrancar este chupateste ¿Otro más? Chupateste 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 No, ahorita Perdón, perdón, ahorita Nuestros invitados hay que hacerles caso Hay que hacerles caso Ahorita dijo Un poquito Un poquito Un poquito Yo me siento mal No sé, estoy así como mal Y luego regreso Que me besen Te vas a besar Te vas a besar, pero él quiere ver cómo te desenvuelves en el programa ¡Claro! Te quieres robadita con los favos Ah, quieres robarme con los favos No, pues yo no uso aliño Sin aliño Eso es rápido, venga Seca El deja el aliño Yo soy el de adobo El deja el adobo ¡Uy! Otra vez El hueco, chupateste Ay, vamos ¡No! Ya Mi amor ¿Cómo mueve? Por el ganador del UFC Por el ganador del desafío de la fama Ah, por el ganador, sí Claro Diego Armando Álvarez Ok ¿Tú no entiendes por qué a él le encanta tanto Donday? Eh, 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 eh Ah Pero tú, por ejemplo, en una party, traguitos, matraguitos vienen No, no Y, 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 no le dirías nada donde... Porque están fuertes como la vi Ah Es que le gustan las moleconcitas ¡Cállate! Así que quedamos Ah, ok, ok, ok Así le gusta la bailarina Le gusta la bailarina No, mentira Hoy la gente va a pensar que yo estuve con bailarina O sea, está con bailarina Él está con bailarina Él está con bailarina Por supuesto No Ah, ya no está Ya lo votaron Por favor, vamos a investigar Ahora baila en contacto ¡Cállate! Comienza con C Ahora baila en contacto ¡Cállate! ¿Cuánto? Comienza con C Comienza con C, Carlos Carlos, Cristian Cristian Cristian, claro, Cristian Ahora baila en contacto Cristian Voy a dar nombres Ah, ya estoy Te agradezco de su saludo para Cristian Dancer de Soy el Mejor Cállate, no Este... De verdad que te vaya súper bien en la relación con Ginson Apostamos por esta relación, creemos Si, es que en este momento de la vida que sale este programa ya acabó Pues no, ojalá ¡Cállate! Son intermitentes, van y vuelven Si, es una relación táxica Ah, mentira ¿Tú estás de acuerdo con la relación de Ginson con el bailarín Cristian? No, no estoy de acuerdo No, no estoy de acuerdo ¡Cállate! No digas eso No estoy de acuerdo ¡No estoy de acuerdo! ¡No estoy de acuerdo! Ya cuando tú haces esa voz ya es cosa seria O sea, ya hay que... Ya evolucioné como los Digimon Pokémon Digimon ¡Ay, no viste nada! ¿Viste Sakura? ¡Ay, tú entonces saca el bolsillo mágico atrás, puta! ¡Ey, ey, ey! ¡No! Señoras y señores Vamos a empezar a jugar Ya después de esta bienvenida a nuestro querido huequito al dúo ¡Recién! ¡Vamos a jugar! ¡Jonathan! Yo estoy seguro que tanto como tú Nuestros casi medio millón de suscribadores que tenemos Estamos poniendo los dedos ¡Por favor! Sí, como puedes seguir en Instagram Arroba Héctor Alvarado Arroba Jason Pineda Oficial guión barba ¡Sal! Luis, y yo hubiera... Instrucciones abiertas en los mejores cursos de maquillaje Aprende a maquillar con los mejores del Ecuador Maquillate, ya no con José Menéndez, sino con el dúo O sea, digo porque él está aquí No, no, mentira La hoja es en México Por eso digo La hoja es mi amiga Ya sabe que a veces nos hacíamos clausplen así Nosotras íntimas Ya quiero arrancar el juego porque tengo unas... No, 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 no Espere eso ya miren porque eso está demasiado grande Escúchame, escúchame Así la mano Así me hacía un chico una vez Y yo le decía ¿Qué es eso? En su primera vez fue con un negro ¡Cállate! Señores, señores de velando... Mentira Oigan, no puede dañar mi imagen Que ha de pensar la gente Las marcas con las que trabajo Que han de pensar de esa pobre y humilde servidora Va a decir que fui servidora Y no pública Sino que fui pobre ¿Y qué te digo? ¿Pasa algo? Ay, no sé Tenía tan solo 3, no... ¡Cállate! ¡Cállate! Tú no sabes nada de mi vida ¿Has visto? ¡Ay! ¡Cállate! El chico le venía como 16 Y negro, imagínate Tu pobre criatura ¿Por qué eres racista? Si los hombres de color son lindos No, sí, pero, o sea, me refiero a que qué motor O sea, a los 16 años es un guambra, pero que se queme todo lo que se mueve Obvio Y mi motor, imagínese como... Mi motor era como el Titanic antes que se hundiera ¡Ran! ¡Ran! Y ahí él lo iba la loca, imagínate ¿Héctor ahora es más tranquilo que la juventud? Ese hombre está como loco, mire cómo me mira Sí, sé que te mira, pero... Se saborea Se saborea Yo no soy ningún pavo Ni un pernín Y que te respete, por favor Soy una lengua guisada Respeten, respeten a Héctor Respeten que soy casada, así saben, ¿no? Por favor, vamos a sacar Cuidado que te raspo, mi hijo Ay, no, espérese Ay, no te doles, no estés tonto Por favor, no Ay, no A ver, yo me pongo en el centro Cuidado, Héctor Vamos a empezar a jugar, ¿ok? A las preguntas A las preguntas que todo el mundo quiere escuchar Por eso somos el mejor programa de variedades Así es, se llama Jonathan Estrada y su equipo Los premios ITV Y con todos fuimos, ajá, exactamente Hubo alguien que también lo íbamos a invitar, pero no lo invitamos Adiviname por qué ¿Por qué? Porque salió con Héctor Y eso no lo perdonamos Dijiste, tú no vas a los premios ITV Conmigo no haya salido todavía Esto es dos contra uno, pero yo no me huevo, señoras y señores Pero mejor sea usted y Daniel, dos contra uno No, yo no puedo Pero solo a la madre para quien entre Ah, ok O sea, yo soy la carnada como para que se lo sintiera en confianza Ya cuando está ahí, yo ya me puedo ir Así es Entonces, tú se la sacas solito Y Daniel, ya Señoras y señores Daniel le fue molestarte, tú lo sabes Yo sé que tú me molestas, señoras y señores Pero no te quiero molestar Y todo el mundo comentando ¿Quién será Daniel, no, señoras y señores? El chico de allá El más buscado Ok, ahora está allá Antes estaba acá Estamos mintiendo un poco a la gente El chico de allá El chico de allá Ahora está allá Daniel es el chico de allá Ok Mira, está allá No creo Primera pregunta, al ser yo Solo en esta competencia versus dos Versus el dúo Y el dúo no es José Menéndez y... Y Nel No, porque ya se pararon Eran un buen dúo Eran un buen dúo Ellos son maravillosos Pero Pero Siempre hay un pero Pero el verdadero dúo Son ustedes el dúo O sea, no tenemos problemas Hay hasta condones hay, imagínense Cállate Usted compra condones dúo Y no se encuentra Ah En el nombre, ojo Ah, ok, perfecto Si ha comprado Usted no usa Son muy gruesos No, yo ya... Son gruesos No, yo puedo decir que yo Yo no sé qué es eso Tú usas, tú usas Me pregunta antes de empezar la competencia ¿Tú usas preservativo? Yo no me puedo poner, pues No me pongo yo Claro, porque exacto Es lo que yo quiero saber Yo tengo O sea, tú no, tú no No usas ¿Cómo voy a usar si no tengo el tupi? Claro, tú no usas, claro Tú sí Claro Tú sí Hay más gruesos, más finos Andrea sí usa preservativo Lo que haces a veces son los sabores Pero bueno Pero los sabores no los dices tú Si no... Ah, ok Perfecto No, 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 está bien Está bien, está perfecto Primera pregunta en verdad o shot Para el dúo Ay, no, ya me sentí mal Ya, muy bien Respondiendo, chupando No lo vas a conocer jamás Héctor Nombre y apellido Del dancer, bailarín Con el que Jason Cuidado Vacila en soy el mejor Desde 2022 Hasta la actualidad Nombre y apellido O sea, si no digo Las nombres Ajá Y del cabezón Que tiene como ocho tragos Es que sí Ay, no sé Mejor te tomas Ay, porque yo doy nombre Ay, no Cuatro Y doy el de televisión Vamos a ver si lo motivamos a responder Ya, yo re Uy, no Ay, ay, termina Esto es terrible Esto es peor que Que no sé Yo lo digo pero si Ya usted sabe mi propuesta Es que si tú lo dices Yo me tengo que tomar esto Ah, o sea Claro Claro ¿Puedo seguir gordo? Si tú dices yo te bendigo Sería lo más justo Siendo negociantes como yo Un hombre que ha negociado En el mercado De guaquillas Cuando iba a comprar verduras Si no, yo me tengo que tomar eso Claro Si tú no quieres responder Tomas todo esto Si tú respondes yo me tengo Ya una más, una menos Hermana en la vida ¿Qué más da? Nombre y apellido Al final del día Creo que ahí sí lo conocen Imagino O sea, de ley Saben, ¿no? Yo estoy confundida aquí No sé qué hago Ok Esto es una de agnesia Ok, cinco Cinco No conozco este lugar Cuatro Tres ¿Qué es esto de aquí? Me quieren hacer daño Auxilio Dos Ya dame, lo voy a tomar Miren, esos son panas Señoras y señores Son panas, son amigos Son amigos Gota doble Gota doble Gota doble Oh my god Está grande, sí fuerte Dale Héctor Espérense que no puedo Yo tengo dos bocas Para atrás Nada, nada Yo tengo dos bocas Dale por favor ¿Usted me quiere hacer daño? Tenemos que grabar rápido Porque ya me viene danito Vamos a hacer un capítulo especial No importa Ahí está muy fuerte Está demasiado Es mi hueco Es mi hueco Es mi hueco Una, dos, tres Gota doble Tres, dos Si no toma Hasta contar cinco Es dos shots Ya, ya Ya Oh my god Eso es de pana Oh my god ¿Esto la puedo limpiar? Oye, no, son las comisetas Que estamos vendiendo, loco Ah, ya venden cinco dólares Sí, señoras y señores Chateamos para venderte dos misiones Ya estoy borracha Ya estoy... no, no Yo me siento muy mal Se aman Se aman, se ve el amor O sea, va más allá de ser pana Oiga, ¿por qué tiene estas esposas amarradas? No, es que... por favor Oiga, tiene... ¿A quién amarró aquí con esto? Esto es amar a la cama, así sabes Daniel, ven Ahora mismo Oye, ¿quién le tiene jurada? A Daniel Ajá O sea, él es así, inca, inca Hasta que chinchale... Lo consigue No sé Voy a hacer como... Él siempre lo consigue ¿Sabes qué? Es una habilición Atención, lo va a decir Mentira, oye Siempre lo consigue Yo no entiendo cómo No, no No, no No, no No, no No digas ese tipo de cosas Porque afecta mi imagen Artística No, yo es una anilla Él nunca... ¿Quién la trajo esta? Alguien... Elijas ¿Y de quién es? Está linda De la mejor serie Que se ha dado Es producido en Ecuador Después de... Después de... Sí se puede Te estás burlando Yo... se ve que me estoy... Yo estoy hablando en serio Y se ríen ellos O sea, ¿qué pasó? O sea, yo no puedo decir entonces... Está bien A mí me gustaba el combo Por ejemplo Malísimo ese ser Lo mismo que los taxistas Que nada No, mira Mis producciones favoritas Lo vas a decir A ver Fueron No por nada el combo Yo hice fila Dos horas en el coliseo de Saruma Para tomar una foto 5 dólares le costó Gracias Bueno, me encantó Las niñeras Me encantaba La Paola Sí Las niñeras No, no, no ¿Cuál quieres que me tome? Ya ¿Cuál quieres que me tome? Por la fila que hizo Jinson Por el combo Usaré la foto Dice Embrutecedor Yo estoy bruto Y yo le voy a servir En el agua No, no Ese me da en el agua Ahí en el chiquitito Poquitito Solo... Ya basta, basta Pero recuerda que era un brindis Es un brindis Arte en el tuyo Recuerda que este era un... Este era un shot... Este... Libre No, no era obligado Pesarlo, hermana ¿Pero por qué lo pones poquito de él? Ay, artístico ¿Cómo se dio cuenta? Tú lo amas Y punto Y eso nadie me lo va a negar Yo quiero amorracharlo, Jonathan No, no Tú lo amas No, no, yo quiero amorracharlo Oh, yo quiero amorracharlo, loco Oh, 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 oh Por el circo del Coma Amarillo en Saruma Está bien Casa cerrada Nos vamos a un corte comercial Y estamos mal Oye, ¿nos pensabas en un circo de las huecas? ¿Qué? Ah, pero dirías solo tú, pues Cuidado Claro, o sea, sería mejor una feria de emprendimiento Oye, va todas las huecas Claro Ay, Dios mío Pregunta para Jinso A ver Muy bien Ya me siento como rara, así sabe, ¿no? Yo me siento rara en ese instante ¡Nombre, y apellido! No lo voy a decir, acuérdense que me lo tomé todo De la famosa ecuatoriana Más difícil de maquillar Uy, la última vez es una pelea Más difícil de maquillar Atención Más difícil de maquillar Eh, más difícil Ay, no No queremos saber los porqués Solo la que se complica más Es un poquito más complicada para maquillar No, no más difícil de maquillar Pero sí es como que tenerle un poquito más de Paciencia No paciencia No porque sea odiosa o algo Sino porque es muy inquieta Ok Más que Héctor Se mueve Conversa y habla Y este... Es más, o sea, es muy inquieta Y sería por eso más o menos Mariana Sabaté Ah, ok, ok, ok Por dios, rostro espectacular español, amiga Tu piel es espectacular, por si acaso Pero es la más difícil de maquillar de Mariana Sabaté Más inquieta No Por ende, es como un poquito más Chupa, ¿verdad? Porque no le pregunté cuál es la más inquieta Le pregunté cuál es la más difícil de maquillar Por eso Ella Usted es apagador como en el banco, ¿no? Y yo, ¿qué pasa con el banco? ¿Qué pasa con el banco? Te promete algo y luego no te cumple Claro, que el crédito, que la tasa, que el bono Y al final Y al final estás amabilada Te saca el... Bastillo terrible Oye, no, pero yo sí respondí, mira Ya, entonces la mitad porque respondiste a medias nomás ¿Cómo? La que más te produjiste, pero no por difícil, sino por inquieta Nombre y apellido del maquillador No Que le caiga a chancho ¿Que me caiga a chancho? El hombre del ecuador Sí Suave mi lado La pelea más heavy que ha existido en su estudio Y con quién o de qué trataba la pelea, el bochinche Yo sí conozco la pelea Es el primer video de ganar, acuérdate Cállate Me voy a vomitar ahorita En serio, cuidado, porque eres un artista, no puedes vomitar Está bien Solo Dayanara lo hizo Y se lo permitimos porque es una maravillosa cantante Compositora y cantautora Porque ella compone, no como tú ¿Qué dices? No digas eso Y hablas de mi amiga ¡No! ¡No te metas con mi amiga! Uy, ya me arde el estómago la b... El útero, no estoy... Vamos Famosa ecuatoriana que has tenido que maquillar, pero que estaba en tu lista negra Oye, lo que habla en serio, pues Un famoso ecuatoriano que tú sepas que sea gay, pero que todavía no lo he expuesto públicamente ¿A quién le hubieses querido hacer una desafiación? O sea, a Don Day, obviamente A Don Day, obviamente O sea, tú eres tu amor platónico, o sea O si no, a la Suriel ¿Turiel? Ay, Suriel, pero Suriel dicen que... Ajá Si ya nos pasó por ti ¡Oh! ¡No!